Este miércoles en Brasilia el grupo BRICS conformado por los líderes políticos de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en ese orden dio el primer paso para concretar un acercamiento con América Latina a través de los mandatarios de los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR Dicho acercamiento quedó registrado en la primera fotografía oficial entre los 16 mandatarios asistentes que tuvo como acto seguido un encuentro a puerta cerrada dentro del palacio de Itamaraty Para tener un mundo multipolar, un orden mundial más justo, debemos conformar bloques, los BRICS han conformado sus bloques, UNASUR es decir, lo consolidan Para el presidente Rafael Correa esta iniciativa representa un reto económico y político para los países de América Latina hacia la meta de conformar bloques que consoliden procesos sólidos de integración regional Ya decidieron ayer conformar el Banco de Desarrollo de los BRICS, un fondo monetario para atender crisis coyunturales, crisis temporales En consecuencia es una gran oportunidad también para UNASUR En la cita de este miércoles, los mandatarios abordaron el mecanismo en que los países de UNASUR puedan acercarse al BRICS y en especial que Argentina consiga apoyo respecto al caso que disputa su gobierno contra los denominados fondos buitre Creemos en una patria grande y que además creemos en que se debe terminar con esta suerte de pillaje internacional en materia financiera como hoy pretenden hacerlo contra la Argentina y como lo van a pretender hacer seguramente contra otros países del planeta La reacción prácticamente de todos los gobiernos de UNASUR y el BRICS de respaldar decididamente a Argentina en este tema Al finalizar la sesión extraordinaria del bloque BRICS, este ofreció a UNASUR proveer de capital económico para el mejoramiento de infraestructura mediante su banco de desarrollo que tiene un capital de 50 mil millones de dólares para financiar infraestructuras y que puede ampliarse a 100 mil millones En Brasilia, República de Brasil, César Eduarte, Ecuador TV